Mira, estoy haciendo 700 y tú a mí, 900. Y 300. Vamos a ver, la otra vez yo me acuerdo que me ganaste con esta pareja, ¿no? No, 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 sería con Richard Alex. Y Palfes es un asesino, ¿eh? Ay, me gusta. Me cae bien. Le sangre y se mete ahí. Me cae bien, sí, sí. Es que a ti la es muy bestia, ¿eh? Es de ser. Llamé al hospital, pero creo que no lo he llevado mal. Bueno, voy a tener que sanar un poquito. No, en el hospital tengo vacía. No, yo no. Vamos a ir sanando. Fíjate en los puntos, ¿eh? Antes de estos de... ¿cómo se llama esto? Logro de armas fuertes. Yo tengo 3, 2, 9, 2. No he fijado lo que tenía. Fíjate en las que hagan desde que, bueno, las tropas, antes de que le mueran. No, pero ¿ahora han subido ya o suben al final? Suben hasta cuando te vuelve la ciudad. Ah, vale. 10.629.000 Este es el normal. ¿En qué? No. 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 Igual fue con Alex No con este No tiene un daño directo No, es el lado OE Hombre, tiene daño directo No es nada del otro mundo No, no está hecho para Lo que tiene es la OE Mira, 700.000 700.000, ¿tú cuánto subes un millón? Ah, te lo voy a decir Mira, 17.000.88.000 Tenía algo, ¿no? Y tenía 16, he dicho 16 15, 15, 15 Sí, largo No, 16 millones tenía yo No, me ha dicho Ah, igual he dicho 15 15, 600.000, es verdad Pues sí que he subido ¿Y ahora quieres hacer otro? Sí ¿3? ¿5? Sí, puedes Ya estoy al 10 Sí Estoy aquí Vamos a borrar Richard Alex No, es que no me acuerdo Ya está, es el inútil este Guau, pero esa tropa es fuerte Esa tropa es fuerte Sí, claro Lo que es la realidad Chato ¿Entiendes? Hombre, este Este versus va a ser algo Tiene pinta Tiene pinta Tiene pinta de que me vas a ganar No No Sí, sí, sí No creo A Richard No Sí, que sí Fíjate ¿Lo estás bajando? Pues si no lo voy a bajar La mía igual También lo ha bajado No, no, no Espera, espera Que además luego Richard empieza a sanar Y empieza a subir Según baja uno Richard sube No, que no, tío Lo que pasa es que tú estás viendo Una pantalla pequeña Yo lo estoy viendo Una pantalla de 40 pulgadas Ah, hostia Tú lo estás viendo Ya verás tú Ahora que tenga yo El ordenador Tejas enteras Podría ver todo Sí, que me ganas Que me ganas He cogido un pepino El ordenador Para Para todo Para todo Para los juegos Y ahí me pondré El Podré el rise ahí Con el blue stars Ahí está Está claro Sí, ahora Ahora sí que lo veo Que puede ser que gane Compañol No lo ves la barra La diferencia Ya, lo que pasa es que Como yo sé que Richard Luego según bajas tú Richard sube Sí, pero este Yo no lo tengo con sanación Ah Ahora lo veré Los colorines, ¿no? Es que la última Claro, porque tú la última No la tienes La tienes al 1, ¿no? ¿Ves, Richard? 5-5-4-1 5-5-4-1 Claro Es que la última está al 1 Hombre, que realmente Es mejor para ti Y para los heridos A mí ya está ideal Para lo que yo quiero Sí Sí, es ideal Porque a mí no me preocupan Los versus Pero más lo de Richard Que te llena el hospital Tanto sanar Luego se da un porcentaje Siempre Al hospital De los que sanas Más los que te está heriendo Entonces es una pasada Por eso en bandera No es bueno meterlo ¿Qué? Lo has visto claro ahora, ¿no? Ahora sí que tiene pinta ¿Por qué sí tiene pinta? ¿Me cago en la puta? Ahora sí No, pero al principio No lo veía Es que a ver Claro, la pantalla Pantalla pequeña No se ve Claro, yo veía Bajar las dos Un poquito Y digo, bueno Está muy equilibrado Yo no lo veía, claro Claro Yo lo he visto Bueno, a ver Lo estaba viendo En la pantalla No me paréntesis Claro En el ordenador Claro, tú lo verás Tú ves en la tele, ¿no? Tienes conectado El ordenador a la tele No, me he puesto En otro ordenador En otro ordenador Tienes un montón Bueno, en pantalla grande Tiene que estar guapo también, ¿eh? A ver si eres con el móvil Al final de cuentas Un ratón con dos por cien Ya El móvil Luego también Cansado En pantalla más pequeña No sé qué El ratón Da mucha vida El ratón es otra cosa Que para los juegos Siempre Cualquier tipo de juego Juga muchos juegos Call of Duty y tal Y Sabes, tipo así O es que he jugado mucho Stormrider Lo que quieras Y el ratón Para mí La gente da el mando El mando Solo te vale Para los de fútbol Y coches Lo demás También un ratón Y el teclado Pues así Apunta es mucho mejor Mucho más preciso Los movimientos Nada que ver Mira por ejemplo Pachi Energía ¿Alguien quiere pelear? Por favor Por favor Necesito a alguien Que quiera pelear conmigo A ver nosotros Decir Venga Alguien quiere pelear Venga Vámonos Vamos Sí Sí Cambia Y encima No nos falta nadie Claro No Y lo hacemos entre nosotros Y nos divertimos Y no sé qué Y venga Vamos a entrar En Discord Tal Es que Es otro rollo Nosotros vamos por diversión Y hay otros que van por puntos Como en Raja Por eso lo hacen eso también Van por puntos Básicamente Y si Y no quieren No quieren perder O sea Solo juegan Si O sea Solo pegan Si saben seguro Que van a ganar Si no echan para atrás Y en cambio Nosotros no llevo diversión Y a veces Me dice Si se ha sacado Infantería Y yo le he sacado Y he perdido ¿Por qué? Porque mi infantería No es buena Y entonces He perdido No importa Quería probar Bueno pues Infantería Vamos a darle Y de hecho Me ha ganado Me ha ganado Hemos echado Versus Y he sacado Pues ya no sé Que le he sacado No sé si ha sido Wanyu Wanyu Sunfu O Wanyu Marten Y él me ha ganado Con Wanyu Alex Claro Lógicamente Lo tiene Yo a Wanyu Lo tengo 5 1-1-1 Y él lo tiene Con 15-16 Habilidades Y ya Alex lo tiene Con lo mismo Claro Eso Lo que me has metido Con Jules Leonidas Atira Esta belleza Taque de caballeria 226% Sí ¿Listo? Sí, sí Atira Es muy bestia Pues me lo has quitado Un millón y medio Así Pim pam Son 26 26 26 60 Un millón y 600 600 aquí Son millones de puntos En un momento Pim pam ¿Qué te parece? ¿Contento o no? A ver dónde estoy O coño Estoy en 9 En un momento En un momento ¿Quieres hacer más o quieres oír más? Sí, por mí sí Estoy Además tengo Tengo espacio Y además tengo para sanar Mira, yo por la mitad ¿Qué quieres que te salga? Ya, que quieras Pues vamos a probar Vamos a probar Vamos a probar Vamos a probar Ya está Richard Alex Bueno, Richard Alex Ojo, eh Es muy bueno Richard Alex Yo creo que está tropada Igual está si me gana Más que nada Porque tiene Tiene la sanación Tiene escudo que da Alex Vamos a verlo Sí Es que hay Alex más de ataque Me ganas Me ganas Me ganas igual No te puedo ganar Pero cómo lo Cómo lo sabes Y chico Yo no veo la barra De verdad No sé ver la barra En mi pantalla Y no ves los numeritos A ver los numeritos Pero bueno No sé No, no lo ves Te estoy quitando 600 Y tú me estás quitando 2.000 Mucho que me muere 3.000 ¿Pueden saltar críticos De Richard Curando? Y ya Puede ser Puede ser No, que no Solo veo que Mientras mi Richard Cura 600 Tú estás haciendo 300 más 300 Más 300 Más 300 Esta tropa Ya te dije yo Siempre lo dice Atila es una bestia Yo lo veía por valores Y la gente al principio decía Ah, no, que no sé Que es mejor Takeda Y yo No No, es mejor Atila Lo que pasa es que había Había un error de traducción Al principio Que la gente se pensaba Que era Porque Se pensaban que era malo Porque es que Leía En la cuarta habilidad Creo que es En la cuarta habilidad Que reducía El ataque De daño directo Del dropa Pero es que Atila No tiene daño directo Entonces Claro No tiene daño directo Y Takeda tampoco O sea El daño normal Entonces sí Te reduce No sé cuánto era Un 20% O 30 No sé El daño El daño directo De esa tropa Pero es que no tiene daño directo A no ser que lo metas Con alguien de daño directo Por eso es tan exclusiva Esa tropa Porque no puedes meterlo Ni con Saladin Ni con A ver, puedes meterlo Pero no te va a hacer tanto Porque va a reducir El daño directo Que tienes ¿Sabes? De Saladin Pero es que claro Dicen Claro, decían Es que no es tan bueno Por esto Digo sí Pero es que Si te fijas Esa pareja No tiene daño directo Entonces ¿Qué más va? Que te reduzca Te reduce Lo que no tiene Porque se basa Esa tropa Se basa en daño En daño normal Daño de defensa normal Y reducción Que tiene de daño de habilidad Y tal Pero no No tiene daño directo ¿Por qué ya tengo que invertir? ¿En qué pareja Vuelve a esa copadicia? Pues no lo sé No lo sé La verdad En tu caso Yo Ya te digo Yo después de Tira Me quedan Subirle 3 A Takeda Lo tengo 5-5-5-2 Después Pues subir un poco A Wanyu Por tenerlo más Para que bañe más Más útil Por la Oe Y luego igual Igual Yisunji Igual me hago Yisunji Y te digo Porque igual No sé Estoy pensando Igual puede ser bueno Yisunji Para Khan Tiene más daño Tiene más daño Tiene Aoe No va a aguantar mucho Pero bueno El rato que esté ahí Yo me especifico En plan de Infantería 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 No En la Oe Es en la Oe Igual Y luego El otro que tiene El daño de habilidad A mí no te especifica Que tiene a ser arqueros Te pone Aumenta de daño De hecho creo que es Un 50% ¿No? Creo que es O no sé cuánto es De daño de habilidad Te voy a mirar Pero creo El daño de Yisunji Que yo lo tengo Con 8 habilidades O algo así Una cosa así Nada Bajísimo Lo tengo fatal Además fue de los primeros Comandantes que subí No, no No tengo No tengo problema De hospital No, no No, no tengo No tengo problema Ya lo voy a mirar Lo voy a mirar Antes del versus No, no había problema Yo voy a quedar En 300.000 de hospital Y yo también Sí A ver Yo ahora llevo 280.000 Pero lo había mirado Antes Y ya sabía Que a ver Mucho daño No me vas a hacer Y entonces Es imposible Que me hiciera Bueno 100.000 No me vas a hacer 100.000 de daño Yo a mí sí No, no creo No, tanto no Se quedará Más o menos Como el otro No, se quedará Como el otro 72.000 en uno 83.000 en el otro Hostia 83.000 Es verdad Pues sí que es una Hostia buena Este 87.000 Es que pega Joder Este no hace prisioneros No hace prisioneros No, no Voy a ver Cuanto ha subido Oye, pero tío Vas con ampliación Encima Ah, eso sí Ah, eso sí Pero Es que Con Hiro y por ahí Hemos sacado ampliación Porque ellos iban con ampliación Y entonces les he hecho pisar Y esto Vamos con ampliación Ah, pues eso es verdad No me acuerdo de decirte Iba con ampliación A ver, igualmente Hubiera perdido igual No lo sé Pues ahora mismo no lo sé A la que le has dicho Son 50.000 O sea, más 25% Seguramente hubiera perdido Seguro ¿Tienes el bonus de daño? ¿El buffo, dices? Sí Sí, de 5% Sí, está puesto Sí Lo repetimos mañana Sí, está puesto ¿Por mañana lo podrás tener curado? ¿Todo? Sí De hecho tengo Mira, ataque de tropas Puse ayer Porque esto lo puse ayer No me acuerdo No me acuerdo por qué Sí Lo puse el de 24 horas Y me acaba Me cago que ahora en 36 minutos Y la capacidad de tropas en 2 O sea, lo he puesto hace 2 horas Que ha sido cuando Además creo que te ha coincido Que te has ido tú a cenar Con el crío y eso Y hemos hecho Unos versos Estamos haciendo unos versos con pisar Y ha aparecido ya ahí Luego que Pues venga Como ha aparecido Lo hemos atrayado Hacia la zona Nuestra Y hemos estado Habiendo ganado Y hemos estado peleando ahí ¿Pues a qué posición estás ya? El 8 Me he fijado Estoy el 8, sí 20 millones y el 8 Yo estaba Sin hacer nada Sin hacer nada, eh 8 millones ya Hemos hecho 3 versus, eh 3 versus Fíjate que hacemos Ahora no sé cuánto tengo De sanación en días Que tendré 10 días 5 días Ojo, lo acelero Boom Siguiente ¿Entiendes? ¿No lo digo decir? Sí Pero así 8 millones de aquí Más 20 millones del otro Pues así no me extraña Que hay 50 millones Hombre Pero ¿De dónde lo sacan? Yo O se atacan entre ellos Porque es imposible Yo no lo entiendo Pero creo que es imposible Que sea todo con gananjeros O sea Hacen lo que hacemos tú y yo Hacen gananjeros No, exacto Tiene que, pues eso Tiene que estar haciendo Versos entre ellos O algún tipo de alimentación O algún tipo de alimentación Que quieras que no Es alimentación Te se va a hacer alimentando puntos Mañana más Yo en 4 horas y 20 minutos O que me despertaré Pero encima te despiertas tú solo Es el sol Aparece por reventar Ah, es por Empieza a remover A remover A remover Es por la luz Pues bájate la presión No, porque me agobio el calor Me agobio de mala manera el calor Pues No sé Pues si quieres Ya haremos Mañana A estos ya no sé Si vendrán o no No sé si volver a pizza Porque de hecho Tenía que ir Luego todo caso venía Bueno, no sé Para que tú veas Lo fácil que se daría Sí Sí, es fácil En un momento En un momento He subido He subido un puesto He subido millones Coño, estaba con 15 mil 15 millones Hemos hecho Dos o tres versus Tres, ¿no? Sí, tres versus Y he subido Tres versus Mira Casi cinco Cinco millones Cinco millones Tres versus Sí Hace seis versus Pero es que encima Lo bueno es Es en plan de Es hacernos versus Te lanzan el bono de sanación Piden ayuda de alianza Y vas sanando, claro Vas sanando Correcto Y dicen En esos seis versus que he hecho Porque tendrán a lo mejor Cuatrocientos y pico mil de hospital Lo han llenado Lo han sanando Durante seis o ocho horas Y luego dicen Es que yo soy un luchador No, perdona No No Ya Entiendes, ¿no? Te voy a decir Sí O has quedado con alguien Pues claro Porque además Solo de Lo pasa que Sí que no me ha gustado De matar a los ángelos Eso creo que se tendría que quitar De Del reino No me gusta No sé qué Matar a los ángelos A ver No lo digo por mí Que yo no Yo no recolecto En En Kill Eden Ni si me ocurriría Ni lo necesito Tengo recursos No es por mí Pero la gente Que está aquí La gente Que está creciendo Coño, pues Dejalos crecer Dejalos que sigan subiendo Las investigaciones Que sigan subiendo El ayuntamiento Si lo necesitan Que sigan Cogiendo recursos Es que creo que es Paralizar al reino Dos días Cada dos semanas Pues para qué Tienes que estar Paralizándolo ahora Luego de la quinta Versus kinder Y caras que tengan De todo también Y tengan tropas Si no Les estás dejando Y veinte Y veinte Y veinte Tienes que Dejarles recolectar Tranquilos Porque encima Le están matando A los recolectores Les haces gastar En vez de Sabes No es que No les deje recolectar Es que encima Les haces gastar Porque si lo intentan Le matan a las tropas Y esa partica No me gusta No la comparto Yo creo que tendrían Que eso eliminarlo Vale Que maten tropas Por ejemplo Que están haciendo Paradas Pues vale No hubiera dejado ahí Si al final de cuentas Dicen Yo vas a poner Si para qué Dices Dicen ¿Para qué voy a poner A matar recolectores? Cuando yo Nada más el minuto uno Del KVK Del Kileven este Como se llame Lo primero que hago es Quedar con alguien Para hacer Versus Claro Yo no me voy buscando Granjeros de nadie La verdad No busco Si la quien quieres engañar Con treinta millones Diciendo Treinta millones De Nada Treinta millones No lo haces matando Granjeros Es que no Que has hecho Diez, quince, veinte Versus con cualquiera Y uno contigo Otro contigo Otro contigo Y tú quedas al primero Y ya está Lo mismo que hemos dicho Nosotros en el Discord Dice Oye Hacemos dos versos Cada uno es con Pisa Pero Pisa ha dicho No es que me tengo que Bueno Pues subes tú Nos va a putear Ahí es En plan de Chato Que no somos tontos Que no Es que Es que no Es que los números Si no nos cuadran Es imposible Que matan No es que matan Muchos granjeros No me lo creo No me lo creo Si te pasas Pasas todo el día Mirando Mirando Donde están recolectando Pero que Es que por punto No salen las cuentas A ver Normalmente la gente Aquí Para recolectar Usa T1 La T1 Solo da un punto Por cada tropa Vale Pues no me salen No me salen las cuentas Por mucho que digas Vale Ya has hecho 30 millones Pues cuéntamelo Cómo O has sido quemando Ciudades por ahí Estas inactivas Y te lo estás callando Porque además Se supone que está prohibido O hasta No versus Con la gente Con T5 O tal O batalla O lo que sea O está haciendo A menos Jodas Porque no puede ser Que matando granjeros Tengas 30 millones Es imposible No salen las cuentas Más fácil Lo que hemos hecho nosotros Te pones no sé qué Venga T5 T5 Venga a hacer daño Tala En un momento En 3 versus 5 millones Eso sí Bueno pero Ha sido en un momento Es decir Es plan Pim pam Eso lo haces 4 veces Al cabo del día Y vienes Y lo que va a entender Viene Y lo que va a entender Sí Además Es rápido Y tampoco se gasta tanto Se gastan Pero son recursos A ver Sí Son recursos Pero yo que sé Que tampoco Son 5 millones Pero Sobre todo Ahora sí que lo noto En el oro La T5 Sí que se nota en el oro ¿En serio? No me diga Se nota en el oro El oro Dice Este ha como bajado Tampoco tanto No Lo que pasa es que Estás acostumbrado A tenerlo ahí Como si fuera un lastre Claro Yo tenía Yo tenía 800 No sé cuántos millones No sé si eran 850 O algo así Y con la T5 Entre lo que he entrenado Y sana no sé qué Tengo 732 Quiero decir Claro Ha bajado Ha bajado Más de 100 millones Claro Pero también es verdad Que he hecho Tropa Bueno Es normal El oro también Por eso Además tengo de sobra Paquetes O sea que no No tengo problemas Por eso Solo digo que Si es verdad Que se nota Que consume Que chupa oro O sea un montón Pero que no No pero no está poco No Ahora mismo no Por lo menos ahora tengo Y encima Siempre voy recolectando Un poquito De oro Efectivamente Voy a hacer el cañón Que no lo he hecho El cañón del ocaso Y va a ser la hora Parece Cada vez está más fuerte Creo que voy a tener que empezar A terminar parejas Sí No sé qué pareja empezar a terminar ¿Sabes? Termine Alex Es el más versátil Sí Alex es versátil Yishunji también Es claro Para Nuker Te diría Yishunji Si es para Para infantería O a veces incluso Bueno También he visto Saladín Alex Yo no sé si funciona Lo he visto No no Pero de las parejas Que yo tengo Ah sí De las parejas Yo de las que tú tienes Sí Quizás Alex más versátil Aumenta Cambia mucho Con su pericia Como sabes Sí Pero Lo que pasa Es que Alex Con pericia Caña en campo abierto Y se empieza a hacer Bestia 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 Bueno Raúl Te tengo que dejar Ah sí Muy bien Yo hago Al cañón Y ya está No no Es que está haciendo Los bárbaros Con el móvil Y pucho que tenía Poca batería Ah claro Se me han quedado Las tropas En campo abierto Sí No Que no se te queden Porque Ahí sí que Si las re quietas Bueno Puedes pensar Y lo dirá Es una trampa Y luego hay que decir Es una trampa La he dejado allí Y ahora sale el otro Ahora sale el otro Ahora sale el cap A jadarme El hecho de que Ahí se haya ido ¿Por qué es lo que puse yo En el Sal? Y es Empiecen a tenerlos miedo No No Miedo de nada No Lo único que No Lo único que ven Que hemos crecido Lógicamente Que hemos creciendo Ya tenemos T5 Y ya pegamos más Entonces claro Ellos lo que buscan Es puntos Puntos fáciles Para estar arriba En el MG Y como con nosotros Y como con nosotros fáciles No va a ser Porque han visto Bueno Has visto los cálculos Yo no sé si ellos Lo han visto o no Pero les hemos ganado Por puntos Ellos han Ellos han ganado 4 millones Y nosotros hemos ganado 6 Entonces hemos subido Más puestos en el MG De lo que ellos han subido Por lo tanto Que lo que piensan No compensa No compensa Sufrimos más Vamos a buscar La gente Que Que podamos ganar puntos Que podamos ganar Claro Es que ellos Ellos buscan Ellos buscan los puntos Ellos buscan los puntos Igual que por ejemplo Los granjeros ¿Por qué van? Porque es algo fácil Lo matan Tienen puntos Y no tienen pérdidas Lo que quieren es Más puntos Voy a cargar el móvil Que tengo las torpas En campo abierto Muy bien Vale pues Chema Que vaya bien Hasta luego Que vaya bien ¡Gracias! 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 Ya solo queda sana Sana para mañana, segundo día aquí leven Y no queda nada para el reinicio Ya hemos estado haciendo el cañón Así que mañana más ¡Gracias!